Tengo las maletas empacadas y mis armas envainadas No me rindo, pero tengo que volver Pronto tengo que cerrar el ciclo El destino indeciso me hizo recordar El sitio que me vio nacer Sé que no puedo olvidarte Aunque sea en otra parte He guardado un pedacito de ti en mi corazón Gracias por llenarme de alegría Esta historia no termina Solo es otra locación Sé que nos veremos adelante La distancia no es constante No disipa nuestra unión Por favor no pienses que esto es un adiós Es un hasta luego Pronto vuelvo Pues lo bueno no lo separa Dios Llevo los momentos que vivimos Tantas veces que reímos y lloramos Mis tesoros recuerdos de ayer Sé que no puedo olvidarte Aunque sea en otra parte He guardado un pedacito de ti en mi corazón Gracias por llenarme de alegría Esta historia no termina Esta historia no termina Solo es otra locación Sé que nos veremos adelante La distancia no es constante No disipa nuestra unión Por favor no pienses que esto es un adiós Es un hasta luego Pronto vuelvo Pues lo bueno no lo separa Dios No disipa nuestra una explicación Gratulize Trainación